si se puede ver si no si pasa la diapositiva si, si pasa oh, correcto ya, chévere ya, que tal chicos como están, buenas noches ya la parte 2 que me ha tocado a mis ponedles es acerca de función de las proteínas quien le habla es Martín Torres Bazán, muchos me conocerán bueno, este objetivos que objetivos nos vamos a plantear el día de hoy y espero que al final de la clase saquen sus conclusiones y veamos que lo hemos cumplido primero va a ser describir las generalidades de las funciones proteicas del organismo humano también describir las formas de activación e inactivación de las proteínas este en particular objetivo que es la esencia más que todo de la biología molecular celular en un futuro histología porque gracias a esto se van a dar cuenta por qué el organismo funciona con energía también tenemos el tercer objetivo que es la integración de la funcionabilidad del sistema chaperona o viquitina protasoma van a más o menos qué es un sistema ¿no? este por qué funciona en conjunto o qué es lo que pasa y también describir las funciones de defensa y transporte de las proteínas como ya hemos visto este en con con Harold vimos las todo nuestro cuerpo está rodeado de proteínas casi por no decir casi todo ¿y por qué? porque las proteínas este en su en su estructura terciaria y algunas veces cuaternaria tiene una cierta disposición por ejemplo acá vemos esta proteína obviamente que yo en microscopio lo veo un microscopio obviamente muy amplio vamos a ver así una molécula ¿no? pero ¿cuál es su función? pero o qué es lo que hace qué es lo particular que hace y aquí vamos a conocer qué es lo que le da la cualidad a cada proteína o sea qué lo diferencia de las demás para que haga la función recordarán los dominios sí exacto los dominios son muy importantes ya que estos les confieren la funcionalidad por lo que dan las proteínas bien primero veamos unas cuantas generalidades en cuanto a las proteínas primero recordemos que todas las proteínas se unen a otras moléculas y estos le dan una unión de gran especificidad por ejemplo acá este habrán escuchado en el 2020 hubo una pandemia por el virus SARS-CoV-2 se hizo muy viral pero ¿qué es un virus? bueno para los que no sepan mucho de esto ya en inmunología lo van a ver un virus es un agente que entra al organismo y en nuestro cuerpo humano tenemos defensa y en nuestro sistema inmune el sistema inmune lo que se encarga es de neutralizar a los virus en este caso para que sean menos letales a nuestro organismo y dirán ya pero ¿dónde está la proteína? en lo que va a ayudar a nuestro organismo en este caso ese agente ese ese recurso llamémoslo así se llama anticuerpo ese anticuerpo tiene una especificidad bastante grande con un virus es por eso que nosotros este cada virus tiene cierto código y una proteína lo va a reconocer y así lo va a neutralizar y aquí donde podemos ver por ejemplo la especificidad bastante claro otra especificidad también muy muy este muy llamativo o muy claro muy ejemplo son las enzimas en el mundo prea han escuchado un montón de enzimas por ejemplo enzimas digestivas tripsina este HCL un montón que van a ver en toda su vida de ahora en adelante y esas enzimas tienen una peculiaridad que ante un sustrato reaccionan de una manera muy peculiar y le dan cierta afinidad cierta potencia entonces acá queda demostrado también la función de la especificidad otra generalidad en cuanto a las proteínas es que bueno primero recordemos que cualquier molécula que se une a una proteína se le conoce en términos generales como ligando pero o sea ligando es en general porque siempre van a ver otras por ejemplo proteínas reguladoras que es un ligando a qué me refiero con proteínas reguladoras y esto va a la tercera tercer punto dice en una proteína encontramos tres lugares un lugar de unión al ligando un lugar de regulación y un lugar para situar a la proteína en un sitio de la célula una proteína imagínense ustedes una proteína estructura tridimensional terciaria así medio como una bolita algo así con colorcitos como vemos acá en esta imagen imagínense esto vean los diferentes colorcitos cada colorcito representa un distinto dominio un distinto es una parte que va a tener una función en este caso dependiendo cual sea en general van a ser esas tres funciones primero un sitio que pueda unirse un ligando un sitio que pueda regularse la proteína y un sitio que le permite este anclarse a otro sitio de la célula este que significa de unión al ligando que cualquier proteína molécula se va a poder unir a una proteína o sea tenemos una proteína y se une a otra y ustedes dirán y eso para qué sirve o sea qué importancia da muchas veces esos ligandos son reguladores son inhibidores de repente en un conjunto van a formar un grupo por ejemplo proteínas scaffold se los llama que ya más adelante lo vamos a ver y así hay sitios que puedan unirse lugar de regulación también por ejemplo recordarán cuando el sitio técnico donde se va a colocar cierta donde va a nivel o a enzima y la enzima ya se activa o inactiva ya eso es un sitio de regulación y así y finalmente el lugar para situar a la proteína en un sitio de la célula esto es muy ¿por qué? porque Harold les mencionó en la anterior exposición acerca dominios dominios por ejemplo les mencionó SH1 SH2 SH3 SH4 cromodominio homodominio que más o menos por ejemplo a ver si recuerdan dominio SH2 era unión a fosfotirocina si no recuerdan ya analizamos fosfotirocina significa esto la tirocina aminoácido que ha sido fosforilada hasta ahí todo chévere entonces pero dominio de unión a fosfotirocina entonces yo por ejemplo tengo este supongamos una estructura y esa es una es una tirosina y está fosforilada ¿está bien? así estos así esas recitas representan fosforilación que está activo entonces ¿qué pasaría si una proteína obvio esto es molecularmente por si acaso en microscopio nunca lo van a ver en la UNT menos esta es una proteína y acá supongamos que tiene un dominio el dominio de fosfotirocina en ese caso SH2 específicamente en el extremo C terminal o sea carboxilo terminal entonces al estar con la fosfotirocina ya sea unido a un receptor o cualquier tipo de molécula o otra proteína inclusive ¿qué pasa? si este ese dominio tenía lugar de unión a fosfotirocina rápidamente lo reconoce y se une y una proteína se une con la proteína y forman un armazón una serie y bla 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 por ejemplo eso es la esencia de señalización celular pero Martín no estamos viendo eso aún no sí pero quiero que vean de que sabiendo proteínas lo más podemos saber señalización y es un tema de cuarto ni a lo van a ver y es bastante fácil de verdad y bueno este y como último generalidad las proteínas no son rígidas sino que contienen partes móviles esto más que todo hacemos referencia a los dominios y como estos interactúan dentro de la de la de la proteína ¿por qué? este por ejemplo Stan Mijal le mencionó acerca de un ovillo aleatorio y un estado nativo recuerden que una proteína es rápidamente una proteína en el ADN en el núcleo tenemos el ADN el ADN se forma ARN mensajero lo se forma una proteína o un ribosoma ya se lo van a ver más a detalle cuando van avanzando pero quiero que se queden con esto en un ribosoma se traduce el ARN y se forma una proteína pero la proteína hemos visto estructura primaria secundaria terciaria cuaternaria ¿cuál era la estructura lineal donde solamente se habían aminoácidos? primaria ¿cuál era la que se formaban solamente unos puentes de hidrógeno entre algunos de ellos secundaria ¿cuál era con un estado ya más más conciso más este regulador más este un estado nativo terciario por lo general y ahí están este tridimensionalmente y energéticamente favorable por ejemplo agarramos el ejemplo siempre una bolita este recordemos que es una un aglomerado de aminoácidos ¿cuál es la peculiaridad de los aminoácidos? este el grupo amino no porque el grupo amino lo tienen todos el grupo carboxilo tampoco ¿cuál es la peculiaridad? las cadenas laterales obviamente las cadenas laterales ya las hemos visto este al comienzo en proteínas 1 que de los 20 aminoácidos inclusive hay más cuando sufren modificaciones covalentes de esos aminoácidos tienen todos una cadena lateral distinta y eso les confiere ¿no? que son polares no polares que son polares cargados polares no cargados etcétera entonces una proteína cuando se está plegando terceramente como bien dijo Harold se forman así interacciones ¿no? pero ¿cuál es? recuerden hay dos tipos de aminoácidos este hidrófobos y este no hidrófobos entonces en tridimensionalmente una proteína circular vemos así vemos acá los las cadenas laterales imagínense que las cadenas laterales salen en la parte externa de la proteína van a ver cadenas laterales que son polares obviamente porque si está en un medio que no se pueda repeler pero ¿qué pasaría si es que esa proteína yo le doy alguna proteína de regulación o le uno un ligando y acá ocurre algo muy interesante cambia su conformación hay un cambio conformacional eso hace cuando las enzimas por ejemplo eso las enzimas lo hacen siempre cuando hay así entes que lo estimulan pero estos cambios conformacionales son los que le dan la peculiaridad a todas las proteínas para que puedan cambiar como su nombre lo dice ¿no? entonces por eso se dice que no son rígidas siempre están en movimiento ¿ya? estas cuatro ideas siempre tengan las presentes e inclusive son ideas que nos han preguntado en exámenes y bueno vamos y esto es con respecto al sitio de las proteínas más o menos para recargar esto es una imagen de su libro Albers espero que ya estén leyendo y por ejemplo acá miren acá tenemos una unfolded protein es una proteína que aún no ha sido totalmente plegada también muy importante también es el inglés y ya van a ver doctores que les gusta mucho el inglés como el doctor Hilario y chévere la verdad bueno por ejemplo unfolded protein que significa una proteína que no ha sido totalmente este pegada de la mejor manera o sea que se dice plegada plegado plegar se refiere a llegar a un estado nativo a un estado funcional entonces ¿qué hace esta proteína? se está este plegando folding y vemos acá una peculiaridad vemos estas aminoácidos esas cadenas de aminoácidos pero aquí sacan la palabra ácido recuerdan los aminoácidos ácidos aspartato glutamato en el caso de los polares perfecto imaginemos que sean cualquier tipo de aminoácidos no dice el nombre el libro pero y supongamos son ácidos son cargas negativas en un pH favorable va a tener una carga negativa entonces esas cargas negativas supongo muchos negativos en una zona ¿qué es lo que va a pasar con una molécula que sea positiva? o sea imagínense está ahí el citoplasma es una proteína y está una proteína está con una región con puras cargas negativas 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 ¿qué va a pasar? que vio una molécula positiva y va a atender a la unión por electronegatividad pero ¿esto cómo sucedió? sucedió este teniendo este este reconocimiento entonces cualquier molécula más o menos veanlo así que tenga carga positiva en este caso se sentiría atracción ¿no? por esta zona esto esa zona de de unas cadenas de aminoácidos este negativos en este caso ¿no? y acá vemos la importancia ¿no? más o menos se pueden reconocer esto son es el imaginario vamos a ver cuando lean el ARS vemos acá los aminoácidos están separados ¿no? pero luego cuando se juntan entre ellos ya pues se están juntando ¿no? debido a la estructura al cambio tridimensional ¿no? y luego se forman ¿no? este cadenas por ejemplo acá vemos algo más detallado vemos a serina vemos arginina serina treonina glutamato por ejemplo acá serina que carga positiva y todo eso se van a formar entre ellos va formando una zona de unión una superficie para atracción puede ser negativo puede ser positivo pueden ser de aminoácidos polares yo que sé y ahora este hay que recordar que la superficie de una proteína tiene una reactividad química ya les acabo de mencionar ¿y qué depende? estas estas tres son las que nos menciona el libro primero depende de las cadenas laterales de los aminoácidos o sea el R recuerden todos los aminoácidos también por cierto es muy importante que se sepan los 20 aminoácidos de memoria y si es que se saben sus y porque esto le va a salir más adelante y también depende del pH del entorno acá claramente lo vemos ¿por qué? porque en nuestro cuerpo el pH véanlo como que el ambiente ¿no? por ejemplo estamos en un edificio y primer piso hay calefacción ya está casi caliente en el segundo no el tercer hay aire acondicionado ya algo así véanlo como un entorno que en el cuerpo humano los pHs cambian y cuando los pHs cambian ¿qué va a pasar? va a repercutir obviamente en este caso en un cierto cierto pH hasta ahí nomás llegamos este va va a inferir a que las los aminoácidos las cadenas laterales específicamente los aminoácidos por ejemplo que son negativos por ejemplo el COH es el grupo carboxilo ¿no? ustedes saben que este grupo carboxilo tiende a estar así a CO y a perder un protón así esto que es negativo con un pH este que está así el pH cambia a negativo y así el pH depende mucho con eso sensación laterales cuidado con sus cámaras función enzimática bien ahora sí vamos a ver nuestro creo que era función enzimática bien ya les he mencionado mucho las enzimas y las enzimas sobre un substrat recuerden formando rompiendo enlaces covalentes otra muy importante enzimas aumentan la velocidad de acciones químicas funcionando como catalizadores por cuadramos y los ciegos van a ver siempre donde hay un que por ejemplo es una concentración y velocidad de reacción lo van a pensar y llega a cierto punto bla 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 y pasa así constante esto lo van a ver ¿qué significa este gráfico? significa que un íntima trabaja sobre el substrato y también las enzimas según la clasificación de este seis enzimas oxioreuctasas transferasas hidrolasas liasas ligasas pero da otra clasificación pero los doctores se basan en la clasificación de seis enzimas ¿cuál es la función de las óxido reductasas? por ejemplo su función de óxido reducción seguro recordarán química vieron este balance red y consiste en una transición de electrones o de hidrógeno de reducir desoxidados ejemplos tenemos las desilogénes las oxidadas que por ejemplo cuando veamos mitocondria transferas como su nombre a transferir un grupo en este caso este grupo diferente que no sean protones por ejemplo cada función esa reacción creo que conocía como función de desplazamiento simple si mal no me recuerdo ya es lo mismo hidrolas también este muy conocido porque bueno hidro viene agua van a romperlas a través del agua por ejemplo cada una molécula ave más agua se isocia bueno y acá tenemos a la lipasa a la milasa a la fosfatasa que más adentro vamos a ver también tenemos a las quinazas en el caso de transferasas estas particulares enzimas trabajan en lo contrario hacen lo contrario una fosfatasa y una fosfatasa desfosfatasa tenemos las liasas que la opción de las liasas en sí son las de romper enlaces o las de formar enlaces no solo se queda con romper ya porque hay un tema muy discutido la verdad por docentes nuestros por nosotros mismos acerca de sintasa y recuerden que una sintasa es un tipo de es básicamente una enzima tipo 4 eso seguro algún doctor le va a preguntar ¿qué número es? la sintasa es una S4 un tipo de liasasas te la raza como son cambia de la proteína la enzima esomerasa las ligasas las ligasas forman enlace a partir de moléculas de ATP y acá la sintasa y ¿qué tipo es? es 6 por si acaso están en 1, 2, 3, 4, 5, 6 pero estas dos siempre preguntan sobre todo porque los autores más o menos quieren saber el por qué porque inclusive dicen que son anónimos y si está mal la verdad porque son bastante distintas si unir moléculas pero la diferencia sin tetasa usa el ATP y la sintasa no usa ATP donde recordarán que no la sintasa es en mundo pre en mitocondria y bueno también muy importante la lisosima es una enzima de la ruptura de las cadenas de los de las paredes bacterianas acá por ejemplo vemos este ese esquema este de encima es el la la en ese caso un poliposacárido acetuado o va a ser roto en el caso por una enzima que es la la lisosima vemos como se unen luego se rompe y se parte la enzima que es la cual y se parte en dos esta es una imagen tridimensional donde este esta imagen como está la enzima con el sustrato y acá lo vemos molecularmente por si expresa vemos acá el el la enzima verde vemos acá por ejemplo glutamato y aspartato con electronegatividades y acá el azúcar este está en el interior del del de la lisosima y va a ser partido debido a la electronegatividad de el carbón también por la presencia de agua importante y este va a entrar y finalmente que obtenemos dos moléculas una molécula de cuatro carbonos y una molécula de dos carbonos son perdón de grupos este de azúcares que va a tener específicamente cuatro era un óleo seis de seis cadenas bien y también para que que sepan las enzimas tienen un ceto alostérico les mencioné al comien que es el ceto alostérico positivo y a estimularlo y sea activo lo iba a inhibir ese celular no va a modular donde va y eso me hace recordarles que todas las moléculas en sí todas las vías tienen una retroalimentación una regulación en eso puede ser una retroalimentación positiva o sea negativa acá les he ido el ejemplo clásico de negativa por ejemplo molécula produce la molécula B molécula C pero justo molécula B se produce X Z junto a un este a una molécula que es en el H en el perdón en el entorno se concentra mucho y se satura entonces esta va a ser oye ve no ya porque ya estamos expresión de C supongamos en este caso y entonces hace que B trabaje menos y lo que es inhibir dejar o sea que de parar y decir oye ya no produzcas más y eso es inhibir y siempre lo van a ver en los libros en libros que he matizado como una como una así como una rayita y una flecha bueno por ejemplo así A así rayita que A inhibir y si ven así A una flecha B se significa más o menos que estimula o este produce ya bien también tenemos lo de la activación e inactivación de proteínas este acá tenemos un o las quinazas y las 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 quinazas son enzimas encargadas de transferir el grupo fosforilo a un su dato al comienzo les mencioné me acuerdo ah pero acá bien sale recordable diferencia de un grupo fosforilo y un grupo fosfato fosforilo es un humo de fósforo con tres exígenos y fosfato con cuatro ¿no? y entonces ¿qué va a hacer? una quinaza le va a transferir a cualquier proteína cualquier molécula un grupo fosforilo ¿está bien? y queda con un fosfato ¿no? un fosfato activo ¿no? por lo general es activo aunque muchas veces es inactivo va a ustedes por ejemplo al comienzo les mencioné este tirosina por ejemplo miren esta es una y acá hay un aminoácido una tirna una quinaza la activa ¿cómo la activa? fosforilando vamos a tener una proteína o una tirosina en este caso fosforilando y eso funcionaba una fosfotirocina tenía cierto apego a niños que dominan fosfptb siempre es ejemplo ya la importancia de las quinazas es que una proteína al ser fosforilada por una quinaza puede activarse o activarse y bueno esas se activan cuando están unidas a un grupo como el de acá o algunas se activan cuando son fosforiladas y clásico ejemplo bueno perdón nombre ¿cómo se llama la proteína? que transfiere un grupo fosforilo quinaza ¿cómo se llama la proteína? o este que en este caso va a dar el grupo fosforilo fosfatasa listo no hay más y ya haciendo ustedes de que se aprendan los nombres las quinazas las fosfatasas que por lo general siempre tienen el nombre de sus tratos y ya y parte de una quinaza para que sepan tiene un lugar de unión a la T un lugar de unión al sustrato y tiene también reguladoras recuerden que todas las proteínas este tiene este esas esas partes recuerden tipos de quinazas también tenemos la serintroninquinaza donde tenemos a la CDK tenemos la proteína SAR que la proteína SAR la encontramos sobre todo en la membrana celular y la y la proteína la encontramos sobre todo en el núcleo y bueno activación de SAR más o menos para que puedan entender cómo es este proceso SAR es una proteína transmembrana acá lo pueden este este hace este no da el núcleo ¿de acuerdo? este vemos acá por ejemplo esta es la membrana plasmática vemos acá los los lípidos ¿no? acá la la proteína y cómo se va uniendo pues ¿no? a todo a todo esto todo esto sería SAR acá está la membrana y este el proceso de cómo es que se activa la quinaza la quinaza este SAR es con una desfosfoilas vemos acá como vean vean la imagen uno acá dice este dominio quinaza que es el SH1 dominio SH2 que a una a una fosfoteocina por lo tanto acá está unido por ejemplo el minócido ¿qué va a ser? tirosina acá lo dice ¿no? un SH3 y ya pues mira acá por ejemplo hay una hay un remuniento por una fosfatasa casi fosforo inorgánico entonces como ya en este caso se va hay un cambio de conformacional entonces y la proteína va cambiando acá vemos por ejemplo un ligando activo en este caso unirse al grupo fosfato poniendo todo y estar activando primero con una desfolilación luego con una unión y finalmente el fosfato y la quinaza que la activa para que pueda desfolilar y desfolilar a otras proteínas también tenemos a los CDK ¿qué significa CDK? significa quinaza dependiente que su función todo fosforilar o perdón se asignaste así que pueda fosforilar y en este caso forma complejo en este caso lo acaba acá que bueno esto va a ver más a profundo cuando vean este regulación del núcleo regulación del ciclo celular cuando vean la ciclina ¿no? cómo se unen a los a los se activan y cómo es que funciona esto bueno en este caso una CDK activa unión por una quinaza uno se activa por un fosfato pero acá que vemos que está activado se activan cuando se ha quitado el fósforo o sea la que en verdad la va a activar específicamente ¿quién? pregunta que me acuerdo que nos hicieron la CS25 la CS25 es la encargada de remover el fósforo de una ciclina unida a una quinaza para que esa pueda estar activada y participar del ciclo celular bueno bien otro grupo de este de proteínas tenemos a las proteínas G que son parecidas a las quinaz pero acá sí muy bien claros que una proteína unida a un GTP está netamente activa una proteína unida a un GDP se inactiva ¿ya? eso sí eso sí va a pasar ¿qué pasaba con las quinazas o una proteína tiene un fosfato o estaba activa o estaba inactiva en el caso de las GTP también se conoce a las proteínas G tiene un GTP está activo tiene un GDP inactivo entonces va a haber un ciclo ¿qué cosa? si una proteína quiere estar activa ¿a quién quiere estar unido? P si una proteína quiere estar activa ¿a quién va a estar unido? GDP ¿y esto cómo se consigue? en este caso la proteína unida unida a un GDP acá una proteína unida a un GDP activarse ¿cómo se va a activar? ¿qué hago? no puedo por cierto ustedes ya pues acá tienes dos grupos fato y acá tienes guanina y tienes un tres grupos fato ya es ese es GDP entonces dirán ah ya pues no entonces que venga una quinaza y los fosforiles bueno no porque energéticamente no es tan favorable porque pucha meterle un grupo fosforilo a una a una a una molécula es muy complicado energético no le conviene es lo que hace la célula simplemente ya GDP se va es caso y viene un GTP los nucleótidos abundan en este en este en este caso en el medio y hay un intercambio de GTP a partir de un GIF que significa factor intercambiador de nucleótidos de guanina en este caso tenemos señalización celular van a ver al SOS en vía por ejemplo la vía RAS y NASA muy el SOS SOS es un GIF y es un factor de intercambiador de nucleótidos de guanina y supongamos una proteína está muy activa con tres GTP debemos desactivarla ¿qué debería tener? tener un GDP en este caso va a haber una una proteína que la sería un GAP la proteína activadora de una GTP es una enzima que va a inducir a que el GTP libere y se forme GDP o sea si es energéticamente favorable quitar un grupo de sulfato pero meterlo ya es complicado y bueno la célula no lo hace la verdad nunca lo va a hacer porque no le conviene y acá vemos por ejemplo este es tirangazo que son cuadrados y puras flechas ya eso no se preocupen en el celular solamente quiero que se con SOS el SOS es el el GIF más conocido y cuando vean RAS cuando vean ese señal celular ya se recordarán de esto bueno acá vamos a la imagen acá está por ejemplo SOS vemos SOS como se une acá esa proteína otra proteína proteína acá miren por ejemplo miren cómo está SOS este es RAS está activo Estados Unidos en GED exacto entonces cómo haría para que se active haciéndole una a un GTP en este caso un RAS ahora un GTP está activo lo hizo a partir que en realidad fue eso lo ponen así para que se pueda entender y un GAP una proteína lo inactiva y bueno eso ya fosforía todas las proteínas bla 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 pero bueno eso ya es tema de en otro tema lo haremos y bueno acá tenemos el tema es las ubiquitina proteasomas bien en qué consiste bien al comienzo mencioné que de un ozoma se traduce en las proteínas entonces a partir de esto se va formando y plegando se va dando su estado en vivo para hacer su función ya sea enzimática de transferencia de sobra de lo que sea bueno de lo que la cebola quiera entonces pero pasa por un proceso llamado plegamiento específicamente un plegamento cotraducional ¿por qué? porque todas las proteínas conforme van saliendo se van plegando pero hay proteínas que en ese caso este este se necesita de unas ayudantes que son chapas las chapas son aquellas moléculas que van a ayudar a que la proteína pueda plegarse y llegue a su estado nativo pero ¿qué pasaría si uno es que las dudas insisten en algo y a veces no se da entonces tienes que hacerte eso ¿no? en este caso son los protosomas los protosomas son cuando ven que algo funciona una proteína así por más de que lo plieguen lo plieguen lo plieguen le den vuelta no hace caso y ya pues entonces lo elimina y es los homos entonces hay una realidad ¿no? esas dos maquinarias este compiten ¿no? por agarrar una máquina para que la regla o este la regla o este lo destruye en este caso las chaperonas también se le conocen como carabinas moliblar también como HCP proteína de shock térmico porque funcionan a temperaturas su función es ayudar ayudar en el plegamiento de las proteínas también afinidad por las zonas de aminoácidos hidrofóbicos y de hidrolizar bien este acá la función que resalto es la de afinidad a los aminoácidos hidrofóbicos ¿por qué? porque una proteína es este tridimensionalmente los aminoácidos que están en el exterior aminoácidos polares este son no hidrofóbicos ¿no? entonces este lo que va a pasar que ¿qué pasaría una proteína que está mal plegada? va a presentar un aminoácido hidrofóbico en el exterior y eso la célula como que no está bien entonces viene una chaperona se da cuenta reconoce y lo trata de arreglar ¿no? y va haciendo cambios conformales en dinamal plegada correctamente acá por ejemplo miren es un rinoma esto es el ARD mensajero vean como nace y acá vean como está aún de traducirse está plegándose como plega las chaperonas ¿no? y acá está y hasta con la proteína plegada ¿no? y tipo de chaperonas tenemos varios tenemos la SP70 la 40 también tenemos a la CCS que son mitocondriales que eso funciona acá es la misma agarrar una proteína mal errónea ayudar a ateper o mente así que salga una proteína correcta ¿no? y sale corta pues este seguir intentando hasta que el hasta que venga el proteína y diga bueno esto no va para mal se puede hablar de ninguna otra manera y pues lo lo eliminan y esto nos hace llevar a la siguiente parte donde es un sistema chaperona ubiquitina proteoma chaperonas falta ubiquitina proteomas en este caso los proteomas tienen la función más que todo de destruir pero ¿cómo es que destruyen? por la ayuda de ubiquitinas ¿por qué? porque las ubiquitinas le dan la sensación para que reconozcan una proteína malplegada en este caso bueno la ubiquitina es un polipeptido en eucariotas posee de los cuales este siete son y dos en todas estructuras pues no tiene un peso de 8,5 kilodaltons y se tiene tres tipos tres enzimas E1 E2 y E3 este el uno es la enzima activadora el dos es la conjugadora la ligasa y la ligasa por ejemplo en un esquema vemos acá la enzima ubiquitina activada que se une a la ubiquitina y la proteína la enzima E1 se une a la ubiquitina una vez que unida a la ubiquitina va a haber una transferencia una transferencia una transferencia de verificación esta también se hicieron una pregunta en nuestro año este donde va el E1 va a transferir dos a partir de un grupo sulfidrilo y se forma una E2 proteína conjugadora unida a este una ubiquitina y lo este la va a con donde un enlace isopeptídico entre la glicina de una proteína diánea y la glicina de otra ubiquitina y una y bajo mano un conjunto de ubiquitina y ubiquitina ¿a qué hace referencia esto? una vez que el grupo es unido a ubiquitina va a haber una atracción ahora a la proteína que nosotros queremos ubicar a la proteína malplegada queremos utilizar a la proteína E2 entonces E2 le presenta la ubiquitina y E3 presenta la proteína diánea esta es el ejemplo ¿no? al final de cuentas ¿qué pasa? sale la proteína malplegada unido a la ubiquitina y así se va uniendo y son varias ubiquitinas bueno eso es la proteína malplegada para proteosoma que luego viene que es como un espiralito reconoce esto y se lo lo digiere bueno y la malplegada la distorsen en varios pedazos y bueno esa parte de ubiquitinización la verdad tiene muchos significados ¿por qué? porque una proteína ubiquitinizada tiene una señal pero una proteína que ha sido utilizada tiene otro significado y así sirve para la biogénesis para la respuesta inmunda y eso ya lo van a ver más adelante pero por ejemplo acá cuando hay una solamente una monovictinación sirve para una reacción de histonas cuando hay una multivictinación sirve para una dositosis y cuando hay hay diferencias entre multi y poli multi se ubiquitiniza una proteína en distintas partes poli es cuando se ubiquitiniza pero en la misma región ¿cómo se ubiquitina? se 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 acá hay una lecina y viene otra lecina acá acá es una lecina acá es una lecina esa que sea una lecina 48 y otra lecina en la misma lecina 48 viene otra lecina y así se va uniendo así esto es poli poli lecina y se una proteína diana y bueno eso lo degrada pero no acá dice proteína alter la de y el proteína viene el proteína es que compite tiene todas sus unidades equivalentes tienen unas unidades 29 veces que son tapa y base donde su función es hacer ataques nucleofílicos a partir de una estetronina acá en el ejemplo vemos como la estetronina ataca al grupo amino de la proteína en este caso rompen finalmente tenemos una proteína corta y un péptido y así es de la de la de la de la proteína toma vemos en el video como este proteína es la otra suma una proteína acá ubiquitinizada en la lecina 48 como se se junta entre ellos y acá vemos como todo esto de verde era una sola cadena de proteína pero vemos como ahora si aminoácidos salen salen las proteínas a donde se irán a todo el medio y ahí van a ser reutilizados para otros otros eventos pero acá como la proteína es todo mal plegada este ya no ningún ningún y así y luego se sale pues no se sale la proteína y se va al otro medio a ser reutilizado también tenemos la función de defensa bueno este tema lo van a ver a profundidad cuando vean inmunológen este anticuerpos específicamente que son los anticuerpos son glucoproteínas también como inmunológenas intervienen en la respuesta específicamente la respuesta inmunológena específica humoral son secretados tipo B o plasmositos y cumple la función de reconocer los antígenos que es un antígeno es una molécula extraña capaz de generar una respuesta inmunológica también también han visto de que un anticuerpo está formado por dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras una región que es el tipo constante o vitalizada y tipo de anticuerpos tenemos 5 IgM IgG IgA IgD IgE donde por ejemplo el anticuerpo médico es el IgM dimérico es el IgA más son los pentámeros se refiere a que son síncoco y acá las importantes funciones por ejemplo la IgM es el anticuerpo que siempre se va a producir es el merito en producirse una respuesta a una infección viral siempre 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 y el IgG es el que va y significa que es una infección de tipo antiguo es un proceso antiguo y luego tenemos ya casi para terminar tenemos la función motora y transportadora función motora bueno vean esa imagen bastante peculiar vemos como que un y esto está cargando algo ¿no? esa es la la que signa entonces acá vemos el proceso como en verdad es ¿no? vemos acá una vagina recibe una y su es un cambio conformacional es un término que justifica el porqué del movimiento a partir de cambios conformacionales las proteínas en este caso las motoras sobre todo van cambiando y le dan ese aspecto que está moviéndose ¿no? pero se mueven por una vía por a partir de este de un citoesqueleto que ya bueno cuando vean esa parte lo van a entender mejor pero acá su función más que todo es este movimiento ¿no? en este caso citoplasmático a partir de vieneína a partir de quinesina a partir de miocina y también este movimiento a nivel de ADN por ejemplo cuando tengamos replicación a partir de una helicasa recuerden que la helicasa abría el ADN bueno la otra replicación pero y se va moviendo o sea no es que tenga vida sino porque a partir de ATP en energía se va haciendo ese tipo de movimiento bueno y finalmente la función de transporte proteínas portadoras tenemos por ejemplo a las transportadores ABC las ATP sobre todo bueno se conocen en inglés que están ubicados en la membrana celular estos transportadores este cual es la función una membrana celular ya más o menos para que ya sepan es algo que una barrera es una barrera que va a la sepa hacer de que no cualquier molécula es interior esa es la sepa ya o sea una molécula que quiera pasar este no puede no se repele para que quiera entrar se repele algunas moléculas pasan por difusión algunas pasan por osmosis como el agua algunas porque son muy pequeñas y algunas pasan por transportadores porque porque de repente la célula quiere alguna molécula por ejemplo una molécula no sé de glucosa la necesita entonces a partir de un transportador hace que puedan este o inclusive salir algunas también moléculas salen en eucariotas tenemos los ABC transporter sobre todo que cumple la función de exportar por ejemplo acá vemos una pequeña molécula que entra al transportador y finalmente sale bueno sale hacia hacia los y bueno eso en cuanto a las funciones analizarlas y ver y hemos visto todo esto es en cuanto a proteínas son las importantes del cuerpo humano ya que intervienen casi toda función del organismo las proteínas a ser fosforiladas activarse o inactivarse mientras que una proteína unida a un GTP siempre activa eso les mencioné y nunca amenaza de decirles todas las proteínas pueden plegarse correctamente con ayuda de las proteínas y las que ya no pueden son degradadas por el plutosoma finalmente las proteínas motoras cumplen la función de mover moléculas entre organelas en la célula y bueno la biografía recomendada la Albers Cooper lo demás también y bueno eso sería todo muchas gracias ah por cierto ya que no está ascociado ahí está el código ya pero no sé si quieren dejar su cariñito algún mensajito o algo ahí está esto ha sido todo por el día de hoy muy gracias Martín a ver chicos rapidito porque ahorita viene la práctica ¿verdad Martín? ah sí ya entonces mientras vas preparando el material de la práctica y me lo vas pasando al inbox por favor les voy comentando chicos Martín ha sido felicitación de Martín por la expo ha sido muy conciso y también ha sido una mezcla conciso y específico en los puntos de verdad que son interesantes e importantes y que te van a preguntar así que chicos la verdad función de proteínas se tendría que desarrollar largamente dentro de cada materia en la cual la función de la proteína se vincula inmuno entre otras cosas es muy muy complicado y extenso pero lo que ha hecho el día Martín es básicamente lo que tienes de saber sí o sí ¿no? muchas de las cosas que ha precisado han sido preguntas de examen eso hay que tenerlo en cuenta por ejemplo eso del control del ciclo celular es muy importante le va a servir de verdad inclusive para poder saber cómo es que se controla el ciclo celular en dónde comienza a haber un descontrol del mismo y por ende comienzan a sintetizarse moléculas oncogénicas y el cáncer comienza a tomar control de la división celular entonces toda esa parte de quinazas de fosforilazas quien agrega fósforo quien quita el fósforo es muy 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 importante lo vas a ver en todo van a ver más adelante los demás temas de biología por ejemplo cuando tengas que importar o exportar o transportar a través de la membrana cómo hay dominio de una proteína de membrana que se tienen que activar y se activan por quinazas por enzimas que agregan fósforo entonces todo este proceso es muy importante de verdad que sí bueno sin más preámbulo gracias Martín por la expo te doy paso para que hagas tu parte práctica y nada espero que les haya gustado esa parte chicos la teoría adelante Martín si te quedan 5 minutos nada no te quieras no te quieras gracias Gracias. Gracias. Muy bien, cuando la práctica más que todo vamos a ver lo que es las reacciones que en nuestro año nos hicieron, desde que vamos a la gestión, por ejemplo, este, ¿qué sirve eso más que todo? Bueno, es que nosotros buscamos que hay proteínas en la clara de huevo, la albúmina, este, siento, espero que ustedes tengan la dicha de que puedan hacerles el experimento, ya con toda esa presencialidad. ¿Qué consiste? Bueno, el búmina agrega cobre en un medio alcalino, hidróxido de sodio, y resalto la importancia del medio alcalino porque el pH va a ser neutro y eso va a ayudar a que las moléculas de caso, en este caso el cobre, si se hace una reacción y se una con los electrones no compartidos del nitrógeno y este, pueda unir los elastricos, específicamente a los nitrógenos, bueno, y este, si esa reacción se le conoce como la reacción de Buret, y lo importante de esa reacción es que bueno, o bueno, lo valioso es de, va a generar este, un color, ¿no? Se le agrega esto, se le agrega el sulfato este de cobre, bueno, todo torna un color medio, bueno, como vemos en la imagen. Este, también tenemos la reacción, la adición de metales pesados, que más que todo su función es la de, en el invierno, de formar proteínatos. Entonces, pues, tenemos, eh, otra vez la albúmina, este, se le agrega cetato de plomo y nitrato de plata, y esto va a que primero ocurra una desnaturalización y una precipitación de las proteínas, proteínas que se forman por el producto de la disociación metal que se une a un aminoácido. Y bueno, como tenemos, en este caso, el plomo, que son metales muy pesados, se van a reaccionar por las proteínas y van a, este, modificar los enlaces peptídicos. Ah, también, otra reacción, la residencia optéica, que, bueno, recibe ese nombre debido a su apariencia de detornación de ámbar, este, donde la albúmina, con el ácido nítrico, con centro, con calor, y un, este, un erogador, va a dar esa reacción, ¿no? La parte que la tirosina, este, con el ácido nítrico, con un compuesto, vamos, vemos como este anillo aromático, ácido nitrato, ¿no? Y se forma, y tiende a este color, ¿no? Lo importante de todo esto, como les digo, es la verificación, ¿no? De que ese compuesto tiene, si no tuviese una tirosina, en este caso un aminoácido, obviamente la reacción no se daría. Bueno, no es tan constatable. Tenemos, de reacción no ácidos azufrados, más que todo, permite identificar no ácidos azufrados, y este proceso, de verdad, es, este, un tanto, medio controversial. Este, no se consiste, no es parte de una cisteína, que acá está, acá está, ¿no? Con hidróxido, este, van a formar, este, aparte, como, puesto el sulfuro de sodio, y este, este, el aminoácido de acá, ¿no? Que sería la cisteína. Y acá, este, bueno, el sulfuro de sodio, actúa como segundo componente, y con el tacto de plomo, forma, ahora sí, el acetilio y el sulfuro de plomo. Y es el que le da el color característico, ¿no? Un color medio, medio marrón ahí, que a partir de, este, de, de la clave de huevo, ¿no? La muestra de clave formó esta, esa, ese, ese, un color medio, este, medio marrón, ¿no? Que sería el sulfuro de plomo. Y, bueno, después, más o menos, la reacción, que ha sido reaccionada con el dato de plomo, se forma el sulfuro de sodio y el sulfuro de plomo. Y ese, ese color gris o negro es un principio, ¿no? Como vimos en el anterior de los proteinatos. También tenemos la de la catalasa. La catalasa, en este caso, de hígado, de papa, ¿qué era? Donde se agrega oxígeno. Y la enzima en sí, la catalasa, su trato es el peroxido. La catalasa es una enzima de tipo oxioreductasa, tipo EC1, como vimos en la clasificación. La catalasa es un octetrámero, un grupo M, en cada subunidad. Y, este, aquí, este, los cofactores van a hacer, van a ganar eso. Y el proceso consiste en que la catalasa utiliza el peroxido de hidrógeno y un proceso de acción forma un compuesto 1 y agua. Luego, el compuesto 1, con peroxido de hidrógeno, reduce a la catalasa. Y es por eso que la catalasa tiene un proceso reducido. La catalasa en sí es una fina, con deshidratación, más fresco, y el compuesto 1 es una porfiria unida a un hierro de estado de oxidación, más un oxígeno. Y, ¿dónde encontramos, por lo general, la catalasa? La encontramos en los peroxisomas, ¿no? Y va a catalizar hidrógenos que, por cierto, más o menos cuando tengan presente, este hidrógeno es una sustancia tóxica en agua y oxígeno. Y, bueno, esto es bastante corto, la verdad. Pero, sí, ahí más o menos ustedes lo llevan en presencial o van a poder experimentar. Bueno, chicos, como han visto, en las prácticas que se hacen en el laboratorio en las universidades con respecto al manejo de albúmita, principalmente, ¿no? Y es para determinar primero la precipitación. Si no me equivoco, ¿no, Martín? ¿Una es precipitación de proteínas? Sí, por la forma de los proteínos. Claro, claro. Por, ya. Es por metal pesado, ¿verdad? No, entonces, plata. Ya, listo. Y el otro es, no sé si han incluido la de, había una de la catalasa en yuca. Esa no está, creo, ¿no? No, bueno, esa no, solo se ha quedado con vapor. No, no hay problema. Ya les mostraré más adelante, pero en el laboratorio, básicamente, se ve. Ahí está, esa es. Pero es con papa. Ahí está. Ya. Y básicamente, eso es para ver, por ejemplo, función de la proteína enzimática. Es en hígado y en papa, ¿no? Con la enzima catalasa y por el peróxido, cuando sale burbujita, significa, pues, el oxígeno como se está produciendo, ¿no? Por un proceso de reducción. Y, bueno, ahí hemos visto, pues, eso es lo que se hace en laboratorio para reconocer una reacción enzimática que sustenta la función de una proteína y para reconocer dónde está presente la proteína mediante la desnaturalización de la misma por componentes pesados. Muchas, muchas, muchas gracias, Martín, por la ponencia. Bueno, chicos, eso sería todo. Bueno, pues, nada, si alguien quiere colaborar con Martín o con Harold, no hay ningún problema. Ahí, pues, Harold, ¿Harold está acá? Sí, ¿no? Ahí, ya. Harold y Martín, ahí, pongan, compartan en el grupo de violos su QR, pues, para que puedan, de repente... Sí, ahí hay las perspectivas que, por cierto, si me están preguntando por internet, va a pasar... Sí, ahí al final vamos a ver el código mío de Harold, ¿no? Para que puedan ver en su cariquillo. Sí, 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 no se preocupen, así sea 50 pesos. No hay problema. 100 bolívares, no hay ningún problema, chicos. Todo bienvenido. A ver, les comento. No se olviden que mañana a las 11 de la mañana es su pasito. Ya saben que tienen que entrar con tiempo para que den su examen, pasito examen. Su examen mañana es por Classroom, así que es indispensable de que todos estén en Classroom para que puedan acceder al examen. Y el material se está subiendo a Classroom. No sé si han visto, pero si ustedes revisan el Classroom y ven básicamente los componentes de material, se ha subido ya la diapositiva de microscopía, de teoría celular, de técnicas de coloración, de proteínas 2, también ya está. En un momento subo la de proteínas 1. Y con respecto a las grabaciones, tengo entendido que la de microscopía... ¿Qué pasó? Ángelica, ¿estás en Classroom o no estás? Sino para agregar, no hay problema. Ya duermo en las noches de grupo. ¿Dijiste 11 de la mañana? Ah, sí, es 11 de la mañana. ¿Por qué? ¿No puedes? Ah, 11 y media podría ser, me parece. ¿Si es que se puede? Ya, sí, no hay problema. No sé si ustedes tienen más tiempo en las noches, sino para comenzar a programar los pasitos en las noches. De repente ustedes pueden más en la noche que en la mañana. Bueno, les comento, en la universidad, chicos, bueno, en la UNT, el examen es a las 7 en punto de la mañana. Y todavía es un lunes, o sea, ¡guau! Pero ya, vamos a ponerlo 11 y media. No. Sí, vamos a ponerlo 11 y media, no hay problema. Ya, para que puedan dar su examen, no hay problema. Por lo menos, ya para coger el examen exacto. Y eso es, 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 es mucho, tienes mucha razón, Angelica Gómez. A ver, ¿dónde estás? Ya, Angelica, si no te has, si no estás aún en los grupos de Classroom, escríbeme al privado. A ver, no sé si, voy a ponerlo acá. El que acaba de mandar mensaje soy yo. Me escribes al privado y yo te, te paso el link de Classroom para que puedas acceder. Por ahí se suben los materiales. Todas las dispositivas se suben allá, por Classroom. Y los videos en los grupos de Facebook. Ya, chicos, quien no esté en los grupos de Facebook, también me habla. Quien no esté en Classroom, me habla. Ya, chicos, para poder pasarles el link. ¿Ya? Eso sería todo, chicos. Bueno, con muchísimas gracias por estar ahí, felicitaciones. Y un orgullo, desde ya, muy orgulloso por el esfuerzo que hacen en estar prestando atención a las clases. Eso será, hasta la próxima, chicos. Cuídense. Gracias. Gracias.